Estamos a punto de aterrizar en Guatemala. Estamos preparándonos para el aterrizaje en Guatemala. Estamos preparando para el aterrizaje en Guatemala. Está lloviendo y creo que le costó frenar al avión. Está lloviendo y nos bajamos en Guatemala. Vamos a esperar una hora que limpien el avión y nos vamos luego para El Salvador. Y aquí estamos otra vez en el avión, pero ya vamos para El Salvador. Así es que estoy emocionada. Estoy emocionada. Ya limpiaron el avión de nuevo y ya nos subimos. Son todavía en Guate. No sé si se mira. Sí. Estamos en Guate y ya vamos por el aterrizaje. Este es el aeropuerto de la Aurora de Guatemala. Este aeropuerto de Commerce. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video